Muy buenas amigos de YouTube, Agresistente Edition 90 con un nuevo gameplay de Minecraft de la serie de Survivor Ocean Y si no se pronuncia si me viene valiendo un cacahuate entero Y bueno, volví a anotar la lista de los retos a tener y los vuelvo a mencionar Construir una casa, ya lo tenemos Granja automática de cactus, aún no, pero ya tengo una idea de cómo se hace Granja de trigo, también ya la tenemos Spawnear animales en la isla, aún no, no lo he conseguido Trampa de mods, igual ya lo tenemos Herramienta de diamantes, también Un faro, igual ya lo tenemos Listo, construir un bosque, bueno, crear un bosque ya lo tenemos Terreno con lago y cascada ya lo tenemos Y circuito de minecars alrededor de la isla Solo nos quedan tres retos y lo mejor es que los termine lo más pronto posible para terminar con esta serie Porque el canal lo tengo saturado por idiota, pero no importa Ahora, ¿qué vendría siendo importante hacer ahora? Pues primero, acabarme el pan como idiota El armado se me está gastando ya, no creo durar mucho No importa, voy a volver a mi hogar Estoy explorando la isla en busca de animales porque creo que ya los maté a todos Eso creo porque no encontró ya ningún animal Lo cual me sorprende porque me sorprende mi ineptitud al no haber guardado aunque fuera dos Ahí, ahí parece que algo se están Ok Y bueno, pues creo que esta cuerda es mía obviamente Sí, ya, este es el... ¿Cómo se llama? Sí, esta cuerda ya sé cuál es Creo que puedo... Ah, pues de hecho no tengo picos Nah, ¿qué importa? Esta piedra moosa la puedo sacar para adornar la casa Porque en teoría la casa ya tenemos Pero... Pues me gustaría, no sé, pues tener una casa más bonita por de alguna manera A ver Voy a subir por aquí Ay, qué raro está el agua aquí Y bueno, tengo que... Miren nomás las rajaduras del mapa Esto debía haber sido hecho con un mod Porque no es normal No, no es normal No puedo perder más tiempo Espérenme un poquito Tengo que mover esto Y ya No puedo perder tanto tiempo hablando como idiota Y bueno, vamos a... A mi casa que está allá Tengo que encontrar camino, obviamente ya lo he mencionado Y bueno, vamos a tratarse de la granja de cactus Porque... Ya tengo una idea, más o menos, de lo que tengo que hacer Involucra, pues, agua Tierra, arena y... Y ya, de hecho, ya No... No involucra tanto Sí involucra algo de cactus Pero ya creo tener lo suficiente Al menos para poner en prueba el método No me quedé ahí nadando O sea, pues es que no... Siempre me pierdo Creo que, de hecho, aquí cerca se está El... El... Caminito El... Para irme... Porque yo creo que es más fácil irse caminando en... Que nadando, creo yo Solo que no se me acerca ese tibono de disparo Esta tendrá algún daño extra o algo, ¿sí? No, pues bien sencilla No sé que tenga de especial Bueno, mi casa está allá Y lo único que estoy haciendo es decirme como idiota Creo que ya estoy viendo el camino, de hecho Entonces... Entonces... Está bien, está bien, está bien No falta mucho para caminar Me pregunto si las rayas harán algo Yo me pregunto porque Si se acuerdan lo del caso de... Este... De... ¿Cómo se llamaba este tipo? El australiano este Creo que era australiano, ¿no? Que se murió Vale, verga, no importa Bueno, la granja de cactus Ya tengo la idea necesaria para Para... ¿Cómo se dice? A... Acer O sea, la gran... La puta granja de cactus ¿Qué es lo que me dificulta ahora mismo? Entonces Ya solo falta irla allá Para que deje de hablar como idiota Porque... No sé No tengo temas de conversación Yo no soy como otros que... Tienen de qué hablar Yo soy un idiota ¿Por qué hablar como idiota? Ah, ya pues A ver Estamos aquí Entonces voy a tomar Este cactus Voy a tomar este Y... Voy a tomar... El que tengo en mis cofres A ver si el tengo aquí Aquí tengo más Ay no Agarré madera Y... Y creo que ya Ahora voy a necesitar Las cubetas de agua Ahora voy a volar esta tierra Esto Obsidiana Tengo obsidiana ¿Por qué voy a esto? Voy a meterlo Ahí tengo carbón en este Sí Ya no tengo más aquí Tengo carbón de amadre Bueno, tengo ya la misa Obsidiana aquí más Y... Bueno, a ver Voy a necesitar Poner esto aquí De momento Voy a agarrar esto, esto Tierra, voy a necesitar Tierra, arena Y... Bien Pues está anocheciendo Ya tan rápido No importa Puedo dormir Ah, cabrón La mesa La silla se bugulló Qué loco Bueno, voy a dormir Voy a desayunar Ya que me he desayunado Ok Ahora A trabajar Ok, allá ahí Un escorpión Porque los mods Hostiles sí Spawnean Pero no No spawnean No sé Las pinches vacas ¿Qué es lo que me urge? Bueno, ya Ya que Y bueno, pues Voy a tener que remover Todo esto Para hacer espacio Y... Pues creo que con lo que está aquí A este alrededor Es más que suficiente Voy a guardar esto Este... ¿Dónde va? Este... Creo que ya me lo convertido en papel Entonces no importa lo pongo aquí Y bueno A ver Voy a necesitar un espacio de... Vamos a ver No, no, no Lo honesto pasa voy a poner Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, no, ni modo Y no No, no está funcionando como yo pienso Ok, no Primero vamos a hacer la prueba, ¿no? Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Y... Voy a necesitar dejar un poco más espacio Ok Ahora voy a poner Aquí, aquí, aquí Y aquí Y aquí Voy a subir esto Ok Ahora voy a poner este, 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 este Y este Ok Ahora vamos a ver En teoría No, así no es como funciona este Ok, entonces voy a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora, en teoría Si no me pico Esto No se puede poner Por lo que cuando crezca Pues ¿Saben qué? Vamos a dejar estos Para ver Si funciona Si funciona bien Todos felices Porque cuando crezca En teoría se tiene que caer Y pues yo solo Lo tendría que recoger Obviamente Y pues eso Nada más Nada del otro mundo Bueno, dejemos que crezca Y vamos a Tomar esto Y vamos a competir En libros Bueno, no puedo competir Porque no tengo cuero Por idiota Tengo este Y este otro A ver Estas A ver Tengo A ver Esta piel Se puede convertir En lana O sea, puedo hacer lana con piel Ok A ver Vamos a ver Cuero, ¿cómo se dice? Cuero Cuero, cuero, cuero Este es Leather Leather Eh Leather Eh, lo puedo obtener Del Este Que no sé Que no sé Ok Esto lo puedo obtener Pero donde obtengo este café O oscuro, oscuro No sé Escorpión Escorpión ¿Dónde está el pescadito? Voy a echar esta rata aquí A ver Por aquí tengo Más escorpión Aquí ¿Qué pedo? Ah, si es que no se pueden juntar, ya me acordé Tenía más, ¿no? Según yo tenía más de escorpión ¿O no? No, pues No, ya saben que no tengo ni la menor idea Eh Voy a guardar esto Capacidad 16 Ah, sí, pues que me quita Corazones, ya me acordé No, entonces no No, 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 no Ah, aquí está otro A ver, tengo Esta espada de Ah, cabrón, ¿de dónde salió? Espe Sabrá chingada Saben, es que yo tengo esta en No, no pregunten por qué el puto cactus Pues yo tengo una espada en favoritos para Cuando hago mis mapas de aventuras Y eso que nunca comparto Porque quedan como la mierda Lo que yo solo sé es Poner esas espadas Entonces no sé Puede que se haya buggeado No es certero Puede Entonces vamos a Puta, es que no sé si el reto ya no funcione Si la tomo Además no sé si convenga Convertir la espada en escorpión A ver, ¿qué puedo hacer con esto? Esta escorpión, solo escorpión Escorpión es Word Ok Mejor no me arriesgo a fracasar la misión O sea, la misión al mapa Y voy a agarrar esta puta rata Y voy a hacer, voy a convertir este en papel Así Y veamos, tengo papel, sí, tengo papel Pero no tengo cuero Entonces creo yo que para que spawnen Tengo que aumentar los niveles, ¿no? O sea, en vez de que solo sea Esto, poner como más Arturas, más No sé más cosas Por ejemplo, esto lo debía quitar No sé para qué lo tengo O sea, sé que lo hice por Pues no sé lo hice Podemos por ejemplo hacer una pseudomontañita aquí Así Funciona Y pues bueno Pues creo que podemos ir quitando este video Yo soy Green7890 Nueva videos Dale like, comentar y suscribirte Sigue en mis redes en la descripción del video Al igual que en la descripción del video Está mi blog Y mi foro Y el canal Gamers Noobs Donde de vez en cuando Estaré subiendo videos Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau